como yo necesito todo 22 con su liapa con la liapa gracias a ver llego el ceviche que es eso ceviche con wow con tiradito el chicharrón el camotito el choclo a ver gracias que mas es la cachita y la mayonesa a ver tenedocito por favor mira este chicharrón lo comes con su mayonesita mira que rico y su canchita acá esta el mozo atendiendo mmm delicioso ah guapo el mozo fíjense no no no